Si lo voy a decir y te voy a pasar por la banda solidaria acá en Brisa de Mayo Haciendo una huerta comunitaria y de una vez el mural con los niños Si lo voy a decir y te voy a pasar por un pletero ¿Qué pasó, guato? ¿No salió? ¿Para allá no salió? ¿Guato? Ajá ¿Cuántos brazos de el verraco? Arriba, aquí en el techo Ajá, hecho el silo del Kevin De la banda solidaria Murales y huerta comunitaria acá A un lado del Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna Vida Cuervas comunitaria acá en la ciudad de Cali En la Comuna Vida de Siloé Y una vez con el mural De Apo y de Silva Fuerta comunitaria acá en Siloé Maní, tomate, cherry, maraquillá, susumu Lo que va a ir en la huerta En la huerta comunitaria acá en Siloé la huerta comunitaria de la banda solidaria acá en la quebrada del indio límites entre los jóvenes y las de mayor izquierda sus smartphones y a la derecha el pueblo joven y este es el entampanamiento de la quebrada del indio la quebrada del indio la quebrada del indio y y quebrada del indio la quebrada del indio la quebrada del indio